No sé que es un fuera de juego, no jugué ni de pequeño, hasta cenar ni conocí a mareo Realmente nunca fui muy futbolero, pero espero escribir esta canción con el corazón Si este año no le presté mucha atención, supongo que fue porque no entendía la aportación Que supone tener ahí arriba el equipo, para Gijón, y embajadores asturianos la afición Así es por ellos que yo escribo, más que por colores o negocio, por quienes mantienen ese estadio tan vivo Poniendo siempre otra mejilla El Madrid en pan, pero no mano, ¿no? Sí, sí, la da, no es solamente la daña, repito, sino que puede que los problemas les tengo ahí, chuta Gol, 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 gol de Gonzalo Ibai Lo decíamos desde el minuto uno, el Madrid llega a la mar Marca Higuaín, Osasuna cero, Real Madrid uno Evidentemente este gol manda la segunda a Osasuna, así que será aplaudido en tres estadios Esporting en primera división Porque mantienen las caras de la gente, viva la ilusión Esporting en primera división Brasil chuta abajo, qué contazo de Casillas Gol, Dios Asuna de Pamplona Gol, de Brasil Gol, Dios Asuna de Pamplona Cogió la pelota Brasil, en línea de tres cuartos Lo pegó fuerte abajo, cantada monumental de Casillas Y el balón que se va dentro, empatando el partido Marca Osasuna, marca Brasil Osasuna uno, Real Madrid uno Bueno, qué hermandades provoca el fútbol Ni estuve nunca en un partido Esa afición no la he vivido Pero sé que padres, hijos y abuelos Comparten la ilusión de ver al Real Sporting en primera división Porque ningún equipo en toda España tiene esta afición Esporting en primera división Porque mantienen las caras de la gente, viva la ilusión Esporting en primera división Porque representan los Real Sporting en toda la temporada de la región Más alto en el Molinó, minuto 22 De la primera parte, marca el Recre Esporting cero, Recre Buenas zapatazos y vayas sorpresón descendido sin nada en juego El Recre está ganando el Sporting en toda la temporada de la región Porque mantienen las caras de la gente, viva la ilusión Esporting en primera división Espérate, espérate, espérate que la tiene Pereira ¡Gol prisa, receta, gerrata, jaa, jaa, jaa De Toni Moral ¡Gol de Rafi! ¡Buena contra que viene cuándo le halla Pelota que pone Jonathan Pereira Consigue tocar con la punta de la bota Toni Moral Y el balón acaba en el fondo de la portería del Getafe 30 Y cuatro de la primera marca El Racing Racing 1 Getafe 0 ¡Gol! Así es por ellos que yo escribo Más que por colores o negocios No quieres mantener en ese estadio tan vivo Poniendo siempre otra mejilla La rocilla enganchada Cada vez que al equipo le partían la cara Y a la gente desmoronarse La alegría es frágil Pero nadie dijo que iba a ser fácil Los que estuvieron en los malos tiempos Conocen el sufrimiento Y el sea cual sea el resultado del encuentro Será el fútbol así Sabrando que entiende Los jugadores van vienen Solo que a la mitad Los colores Y la acción Que solo levanta para meter goles Porque ningún equipo en toda España Tiene esta afición Es Sporting en primera división Porque mantiene la sal Y la gente piva la ilusión Es Sporting en primera división Porque representa a los solo equipos Y el tiempo de descuento Llega el primer gol de la tarde en Sevilla Lo marca el Valladolid Lo marca Conocen el rey Y bueno la cosa sigue igual Porque el Sporting estaría en zona de extensión Tiene la nevera en la tercera Tenía sensación de orgullo muy plena Por su equipo Con solera Con cantera Y en primera Y ya está Y yo no sé nada de fútbol Ni estuve nunca en un partido Esa afición No la he vivido Pero sé que padres, hijos y abuelos Comparten la ilusión De ver el Real Sporting en primera división Porque el aviso De la vida en la tercera división Se fabricó la jugada Remató con pierna izquierda La cruzó Donde no podía llegar riesgo Porque representa a los solo equipos Marca el Sporting momentáneamente desde el centro Marca Barral Marca el Sporting Minuto 12 Casi 13 De la segunda parte en el polinón Sporting Uno Recreo Uno Este gol Todo empatado a uno Y bastante extenso Osasuna Porque representa no solo a Gijón Cuando la mirada Barral Faco Embudecía el reino de Navarra Y cuidadito porque la pedía en la segunda Para las pelotas arriba Se ha cregato a Metzelda ¡Gol! Fuenfran ¡Gol! Dios Asuna de Pamplona Sacó de cabeza a Metzelda Y Fuenfran en la frontal Al cabo le ha enganchado Marca el segundo Osasuna de Pamplona Con este gol el Sporting vuelve a zona de descenso Y se salva Osasuna Llega el gol número 26 El gol del segundo de Osasuna Lo marca Juanpa Cada vez que al equipo le partían la cara Vi a la gente desmoronarse La alegría es frágil Pero nadie dijo que iba a ser fácil Los que estuvieron en los malos tiempos No tienen sufrimiento Quiere sea cual sea el resultado del encuentro Será el fútbol así Sabrán los que entienden Nos lo había dicho en Paya Bolí Queda el mío para el ascenso Como suteo Para la permanencia Como suteo con el defensa el año pasado Y ahora Pate Bini El que se la vio del ascenso también Se da la vuelta al partido del Sporting Minuto vencido De la segunda parte en el bolinón Aquí todo el mundo hiperventilando En Sporting Va por el equipo Pero más por el público Tío En primera es su sitio Vi los ojos vivos Cara sonriente Hizo feliz a mucha gente Desde Pajares a Poniente Estuve en la ciudad cuando subieron Al día siguiente Parecía igual pero era diferente Tras la resaca de un día histórico Y muchos años esperando Todo el mundo estaba pleitórico No todos fueron al trabajo Pero el que fue contento Aunque no le aplaudan por hacer cemento Por ejemplo Aunque ascender no arregle sus problemas Ni le llene la nevera o la cartera Tenía sensación de orgullo muy plena Por su equipo Con solera Con cantera Y en primera Y ya está Y yo no sé nada de fútbol Ni estuve nunca en un partido Esa afición no la he vivido Pero sé que padres, hijos y abuelos Comparten la ilusión De ver al Real Sporting en primera división Porque ningún equipo en toda España Tiene esta afición Sporting en primera división Porque mantienen las caras de la gente Viva la ilusión Sporting en primera división Porque representa no solo a Gijón Sino toda la región Sporting en primera división Esta canción va por el equipo Pero más por el público Tío En primera es su sitio Porque ningún equipo en toda España Tiene esta afición Sporting en primera división Porque mantienen las caras de la gente Viva la ilusión Sporting en primera división Porque representa no solo a Gijón Sino toda la región Sporting en primera división Esta canción va por el equipo Pero más por el público Tío En primera es su sitio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!